¡Hola! ¿Listos para cocinar? Soy Kaby Cervelló y en esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer unos tacos de jamaica. Si tienes ganas de comer sano y algo diferente, esta receta es ideal. Además, aprovecharás al 100% la jamaica cuando ahogas agua y te sorprenderá el delicioso sabor de estos tacos. ¿Estamos listos? ¡Empezamos! Vamos a empezar. ¿Ahora qué vas a hacer, Kaby? ¿Qué es eso? Vamos a hacer una receta vegetariana y con la cual también vamos a ahorrar, que eso está padrísimo para esta época. Y vamos a hacer unos tacos de flor de jamaica. ¿Tacos de flor de jamaica? Aquí tenemos la hoja de flor de jamaica. Es con la que se hace el agua. Con la que se hace el agua. El día que ustedes hagan agüita de jamaica, no tiren su flor. Esta nos la vamos a comer en unos taquitos. Lo único que tenemos que hacer, para que vean nada más la diferencia, esta ya está hervida y esta es la cruda. Ok, entonces esta ya vamos a hacerla a un ladito. Lo único que vamos a hacer es hervirla un poquito más. Vamos a dejarla unos 10 minutos, que esté hirviendo con el agüita que vamos a utilizar después para el agua. Y la dejan ahí reposar un ratito, perdón, hasta que esté totalmente suave. Una vez que ya esté suave la hoja de jamaica, la vamos a enjuagar. Vamos a remojarla y es bien importante que hagamos esto sobre un colador para quitar la tierrita. Aquí ya la tengo bastante limpia, pero ustedes en la mano van a sentir como terracito. Eso hay que quitarlo por completo. Y dos, esto también les va a servir. Agarren y así separen, apachurren bien su jamaica, porque luego hay unas flores, miren, qué bueno que nos salió. Como esta, que es donde no los podemos comer porque esto está duro y picocito. Entonces esto vamos a sacarlo y así nada más vean y rectifiquen que no tengamos este tipo de flores duras. Y estamos listos para empezar ya en la estufa. Vámonos para allá. Y ahora sí, nos venimos a la estufa. Un sartén calentito y vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva. Puede ser aceite de aguacate, aceite vegetal, como si nos cargamos. Pues cualquiera funcione. Sí, esta receta es muy buena para la gente que es vegana. Ah, ok. O vegetariana. Dependiendo ya de cómo nos lo vamos a comer, porque esto nos lo vamos a comer, Beto, como si fueran unos saquitos al pastor. ¿Saquitos al pastor? No por la salsa, ojo, no los vamos a condimentar ni con nashiotes, ni con chiles, ni nada. Van a ser naturales, sino que la guarnición que llevan estos tacos, como se veían en mis templas, es cebolla, cilantro, piña. Ajá. Y un cuchito y una salsita verde que tienen por ahí. Vamos a poner... Estoy salivando otra vez. Vamos a poner la cebolla a acitronar un poquito, junto con los dientes de ajo, cantidades y porciones en la página, un poquito de sal para empezar a sazonar, pueden utilizar sal de mar, pueden utilizar sal rosa, pueden utilizar la que ustedes tengan a la mano. Bueno, un poquito de pimienta, que va a ser toda la sazon que tenemos, solamente sal y pimienta, porque esto es muy simple y la verdad es que van a ahorrar muchísimo y ya no van a tirar nunca el olor de jamaica cuando hagan agua. Vamos a acitronarla, que esté suavecita y lo único que tenemos que hacer es agregar la flor de jamaica, miren creo que vi una durita, es que hay que estar bien pendientes de no servirla porque son duras y son difíciles de mezclar. Y vamos a empezar a acitronarla, va a cambiar un poquito el color, pero vean que maravilla de colores. Ajá. Si quieren agregarle aquí, me los invito a que lo hagan, champiñones, espinaca, berza, cake, la que ustedes quieran, pueden agregárselo también. Yo hoy lo voy a hacer natural. Naturalita. Exactamente. Igual que cebolla, si la quieren cambiar por cebolla morada, adelante. Y aquí vamos a dejarlo unos 3-4 minutitos a que se empiece a cocinar esta flor de jamaica y regreso con ustedes. Y aquí continuamos salteando un poquito y mira que me encontré por aquí. Cuando les pase esto y que encuentren este tipo de florecitas que son las duritas que les digo, retiranlas. Retírenlas mejor porque si no ya a la hora que ustedes se la coman, es que si saben, no saben feas, pero están como duritas, entonces mejor se las quitamos. Y ya acabamos. Parece cebolla morada. Parece cebolla morada. Se pinta divino. Y de verdad, mira, aquí me encontré otro barro acá. Y lo que les digo, si no cozan mucho, que piden el color, está hermoso, que quede su color de jamaica, rojo, divino. Si ustedes lo sobrecocan, además se pone café y entonces ya no nos gusta. Apagamos el fuego y vámonos a la mesa porque los paquitos nos esperan. Y estamos aquí sirviendo, Beto, ve nada más. Salsita. Sí, son exquisitos. Para nuestros amigos que son totalmente veganos, vamos a quitar la tortilla de maíz por hojas de lechuga o tortillas de nopal. Y disfrútenlo. Buena. Buena.